Muy buenas a todos, como estáis viendo en el título del vídeo, tengo un canal secundario que no es mío, sino que me lo ha prestado Atalien. Atalien es un youtuber que supongo que ya lo conocéis la mayoría, que sube zombies a su canal y antiguamente tenía un canal con partner en el cual él lo utilizaba para hacer streamings y tal. Ese canal murió, lo dejó aparte y se creó uno nuevo, que os dejaré por aquí el enlace, y el antiguo me lo ha cedido a mí con partner, es decir, puedo hacer lives de cualquier cosa. Si miráis ya tengo 13 vídeos subidos, empecé con zombies y ahora me estoy pasando la campaña de Halo 4 y de Fable 3. Fable 3 lo regala Xbox Live, está en el bazar de Xbox, si sois gold os lo podéis bajar gratis. Yo me los estoy pasando, de momento no los estoy comentando porque cuando no me he pasado un juego, no me gusta pasármelo comentando, porque a mí yo pierdo la atención muy fácilmente y si no estoy centrado 100% al juego y tengo que ir hablando y pensando, ni disfruto el juego ni me entero y juego fatal. Es por eso que si os queréis pasar por ese canal en algún momento, estáis invitados. Sé que suena mal, pero si queréis ver lives os tendréis que suscribir, porque si no en mi canal ya sabéis que como no tengo partner y tengo un strike, pues es imposible hacer lives. Sí que los podía hacer a través de Twitch, pero me gusta mucho más YouTube, porque así se te sube al momento. Encima lo puedo retransmitir a 720p, que se ve una calidad excepcional. Y bueno, a ver si en verano, cuando me quiten el strike, intento conseguir un partner para hacer lo que sería el streaming. Ya sabéis que a mí el dinero me la sopla, si no ya tendría el partner hace siglos, pero considero que es una herramienta que hay que tener, sobre todo básicamente por el streaming. Ahora, si no tienes streaming en YouTube, estás desfasado. Y con la cantidad de juegos que van a salir y nuevas consolas, necesito tener esto inmediatamente. Así que nada, de momento, si os queréis pasar por ese canal, estáis invitados, os dejaré por aquí el enlace. Ya os digo, cada día voy subiendo cosas. Ahora estoy con Fable 3 y Halo 4. También voy retransmitiendo zombies. El problema que tengo es que como mi PC es muy justito, si quiero retransmitir a 720p, no puedo estar, por ejemplo, en Skype. Así que si estoy en Skype, retransmitiré a 360p, porque mi ordenador no lo soporta. También es otra cosa de las que tengo pendientes. Compramos un ordenador nuevo porque me quedaba ya desfasadísimo. Para hacer un mini streaming puedo, pero si quiero retransmitir a muy buena calidad y encima con llamada de Skype y cosas así, necesito un PC nuevo. Pues nada, aquí os dejo el enlace y que lo disfrutéis. Muchas gracias y hasta luego.